y hay muchos comentarios que dicen este te quedaste sin trabajo es que la función pública no es un trabajo es que la función pública no es un trabajo gracias a dios al esfuerzo de mis padres al esfuerzo personal yo pude sacar una carrera profesional y si no pues de cualquier cosa pero aparentemente la ex diputada falta todavía un poquito pero la ex diputada del fmln marlene funes no poseería este el título que ella decía o ha venido diciendo todos estos tiempos de que si no queda en la asamblea ella es notaria y que puede puede exigir un trabajo como de abogada y que no sé cuánto y todo bueno aquí les voy a enseñar cómo fuentes oficiales se pusieron a investigar y averiguaron que la diputada ex diputada marlene funes del fmln no posee los títulos que hayan sus en vivos empieza a decir vamos a hablar de ese tema y vamos a hablar también que la claudia ortiz empezó a reclamar y a decir de que ellos van a anular van a hacer lo posible para anular este el conteo de votos y bueno y uno se queda como espérate ganó y dice de que lo van a anular pero aquí que es al final del vídeo porque yo le voy yo le voy a decir a usted porque es que la claudia ortiz está pidiendo que anulen las este el conteo de elecciones o que lo vuelvan a hacer otra vez que es lo que están pidiendo y uno se queda ve que extraño si ella ganó para que están pidiendo anulación bueno ahora es un momento que el chuche mira que guapo lo tengo este hombre y a portillito que lo tenemos allá escondido en california yo creo que ya fue de california de seguro allá está portillito que sabía de que no lo iban a escoger y mejor se fue mejor se peló antes que vinieran por los huesitos del bueno vamos a hablar entonces pues ustedes recordarán que hace unos cinco días aproximadamente la ex diputada marleni funes del fmln empezó a decir de que o sea todo esto se originó después de que ella metió la pata ya no sabe hacer en vivos es una mujer que no sabe expresarse una mujer que no tiene educación a pesar que ya dice que tiene una mujer que no sabe de leyes una mujer que no sabe legislar una mujer de que no o sea es un meme caminando prácticamente y no lo digo yo lo dicen las acciones de la diputada marleni funes ella empezó a decir de que el trabajo de diputado o funcionario público no era un empleo y en ese mismo en vivo dijo de que ella tenía que no sé porque le dijeron a te vas a quedar sin trabajo y ella dijo no yo gracias a dios tengo mi título y no sé qué no sé cuál bueno escucha como ella decía de que esté el ser un funcionario público que no era un empleo y hay muchos comentarios que dicen este te quedaste sin trabajo es que la función pública no es un trabajo es que la función pública no es un trabajo la función pública es y te eligen para tres años yo competí hace tres años ganamos pero hoy gracias a este sistema podrido y malicioso pudo más el fraude que y nosotros con mucho orgullo con mucha satisfacción puedo decir y puedo decirlo sin ningún remordimiento no vemos a la función pública como un empleo no vemos la función pública como un empleo gracias a dios al esfuerzo de mis padres al esfuerzo personal yo pude sacar una carrera profesional y si no pues de cualquier cosa pero hay dios mío no vemos la función pública como un empleo ahí nosotros nos dimos cuenta de la realidad y si mire esa es la realidad para ellos era ir a la asamblea agarrar vacaciones a ganar más de tres mil dólares a pagar asesores sólo ganar dinero a sentarse eso es lo que iban a vacaciones ella misma lo dijo que no era un empleo y estos días y ganaban y ganaban de ir a sentarse como funcionario público bueno usted escuchó pero yo ya hice vídeo de éxito a la onda y usted escuchó que dijo de que ya tiene su título y no sé cuánto y muchos en vivo ha dicho de que ella es notaria que si una carrera de abogada y que no sé cuánto y que de eso va va a vivir y pues bueno la gente las redes sociales el fin de semana estoy diciendo no vas a terminar echando tortillas que también es un trabajo decente hombre pero bueno la cosa es y aquí es donde viene lo grande es de que fuentes oficiales fuentes oficiales no un youtuber no un tuitero no periódicos digitales del salvador se pusieron a averiguar y se dieron cuenta de que la ex diputada marlene funes no cuenta con ningún título notario ni nada portada este un periódico digital del salvador conocido la ex candidata del fmln en usulután marlene funes no logró ser elegida para la semana legislativa y además no aprobó el examen para ser notaria obviamente no lo iba a aprobar porque ella ni siquiera sabe de leyes cuántas veces no fue a programas de televisión y los diputados de nuevas ideas le decían marlene funes usted conoce tal ley y ella decía no no o sea no la tengo que estudiar o sea la marlene funes no sabe de leyes no sabe legislar o sea llegan a ser el ridículo de la asamblea legislativa porque no estudiaban no iban al pueblo no iban a territorio entonces obviamente no pasó al examen hombre la ex candidata a la última hora periódico oficial este digital en el salvador la ex candidata a diputada del fmln por usulután marlene funes no tuvo ningún escaño en la asamblea legislativa y tampoco podrá desempeñar como notario por reprobar el examen para ejercer o sea de que anduvo buscando sabía que le iban a echar de la asamblea y trató de buscar trabajo como notaria y no pasó el examen eso es lo que pasó diario la huella periódico conocido periódico digital conocido en el salvador ex diputada marlene funes no puede ejercer como notario no aprobó el examen la ex candidata a diputada del fmln por el departamento de usulután marlene funes tras quedar este relegada dice de la próxima asamblea legislativa ante el poco respaldo de la población tampoco podrá desempeñarse como notario y que no aprobó y que no aprobó el examen para ejercer dicha función la miembro del partido rojo en sus lives este en las plataformas digitales había mencionado de que al no ser reelecta como legisladora podría trabajar como dando servicios legales como matrimonios y hacer escritura bueno estos tres periódicos sacaron este archivo que ahí está la web acá arriba ustedes pueden ver el página web donde vos podés averiguar este si la persona posee un título o sea en todos los países existe eso y bueno mire se empezaron a averiguar y pusieron el nombre marlene funes la cual dice marlene esmeralda funes rivera activo con cheque acuerdo de abogado y mire esto es de la fecha donde decía que se graduó y que en cuanto en el 2013 fecha del 2013 que ustedes lo pueden ver donde dice acuerdo de notario no posee no posee ningún acuerdo de notario ni ningún título para mayor información sobre resoluciones y cuando a efecto ustedes pueden llamar estos números entonces esta noticia la sacaron periódicos digitales conocidos en el salvador no un youtuber no un tuitero y pues la gente empezó así pues hacer memes y todo y pues pobrecita y todo pero bueno ahí como ella dijo en su envío si no lo dedicamos en otra cosa y la gente le dijo mire entonces pongas echar tortillas a echar tortillas hombre allá hombre que mire es un trabajo decente y pues bueno así así va a terminar la ex diputada de que mire hasta hasta se glorificaba ella no yo tengo mi título como notaria no yo soy abogada y tengo ahí mi título bueno ahí pues averiguaron que efectivamente no tiene nada bueno pasemos de ti pasemos de tema hombre y hablemos de la claudia ortiz en la cual pues en tcs noticias bueno estos últimos días ella ha empezado a decir de que no que como partido político a pesar que ella quedó en la asamblea no de que ellos van a hacer lo posible para anular estas elecciones y que se hagan nuevas elecciones porque a ellos no les cuadra a ellos no les cuadra y pues bueno aquí les voy a enseñar como ya lo dijo hemos presentado la solicitud de anulidad de elección y también la repetición de la elección porque es la única manera que se puede conocer la verdad material o sea la verdad real de cuál fue la voluntad del pueblo salvadoreño en las urnas mire mi estimada esa paja que ustedes se traen les voy a decir cuál es el dolor miren en el 2000 ya lo voy a decir porque ella está exigiendo eso en el 2021 usted podrá notar que nuevas ideas obtuvo el 66 por ciento de la asamblea legislativa ahora ella se empieza a celebrar pero no no celebre tanto porque mire nuevas ideas ahora tiene el 90 por ciento en el 2024 o sea de que nuevas ideas ha tenido un incremento grande de diputados la razón por la que esta diputada está llorando de que dan las elecciones que la vuelvan a hacer es porque va a estar sola va a estar sola y se le viene y se le viene una ola porque mire los de nuevas ideas miren cuántos tienen tienen 54 más 3 porque más 3 porque lo los otros partidos políticos pues han apoyado al presidente bukele entonces en realidad sólo quedan 3 opositores o sea 57 contra 3 entonces estos 3 que están acá que están en la esquina son los únicos opositores que están entonces ella quiere ser un conteo o quieren anular el conteo de elecciones porque sabe que va a estar sola porque no va a ser fácil para ella estar sola sin el respaldo que mira antes tenía todo esto antes tenía el respaldo del fmln de nuestro tiempo de arena antes tenía un respaldo ella y ahora está solita porque porque si quedaron tres pero en realidad el otro el señor que quedó de arena un ochentero la marcela villatoro pues pronto va a tener su hijo y por meses ni se va a asomar a la asamblea lo cual quiere decir que está totalmente sola la claude ortiz va a estar sola y le va a caer una buena lluvia ahí la van a ahí la van a destrozar a la pobre pues porque estando sola defendiendo que que va a poder defender un voto o dos votos o tres votos que existan en contra 57 no van a poder absolutamente hacer nada por eso que ahora que ella ya le cayó el 20 que dice ah bueno quedé pero que ahora después de celebrar ella de que somos la segunda fuerza política y sólo tiene un después de celebrar ahora se pone a pensar hay juez lule entonces ella lo que quiere es tener compañía pues porque antes usted se da cuenta antes ella tenía compañía tenía 14 de arena tenía 14 de arena 4 del fmln y ella contaba pues con los con right soul que era de nuestro tiempo y ella se sentía rodeada rodeada de pues bueno son diferentes partidos políticos pero apoyan lo que yo apoyo y se sentía bien rodeada o sea pero ahora mamá y también la realidad le va a tocar aquí y la realidad es de que los diputados de nuevas ideas le van a dar una tremenda zarandeada pues porque que va que va que va a poder defender un voto que va a poder hacer por eso me que están llorando porque quiere tener compañía quiere tener a más areneros a más frentudos a más de vamos pero no ya todo democráticamente se hizo y ahí está ahí está 57 en contra de tres va para que ustedes de cuenta buena gente debe saber usted qué opina hombre yo viene de todo esto muchas gracias por haber visto este vídeo y recuerden una cosa de que cristo el señor está esperando que tú vengas a recibir el chuchito el chuchito lo que está esperando que salúpa